A escasos días para que los diputados retomen la agenda de la reforma de la Ley de Delitos Informáticos, la sala comunicó a la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que aceptó la acción, la cual fue incluida en el expediente 12-01-4671-0007-CO, que contiene dos recursos más, presentados por la Defensoría de los Habitantes y el Instituto de Libertad de Expresión. La Defensoría de los Habitantes, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión y la Fundación, esto está acumulado en un expediente según la Sala Constitucional para que no hayan errores ni malos entendidos ni malos criterios en cuanto a los votos o las resoluciones que se emitan contra la Ley Mordaza. Para este 2012, la calificación que tendrá nuestro país en materia de derechos humanos podría ser negativo, precisamente por los cuestionamientos que han generado las decisiones que en esta materia se han dado. Costa Rica en el año 2012 va a reprobar o ya reprobó en materia de derechos humanos y esto es un mensaje muy negativo ante el mundo. Nosotros estamos defendiendo derechos humanos de otros países, denunciamos violaciones de derechos humanos de otros países, sin embargo ignoramos los asuntos internos nuestros aquí. El presidente de la Fundeprode considera que existe un buen ambiente para que la Sala apruebe la reforma al artículo 295 del Código Penal, incluido en la reforma de delitos informáticos y conexos.